Una vez que ya terminaste tu proyecto, tus streams y generaste tu máster, ¿de qué forma puedes verificar que todo esté correcto antes de entregarlo a tu cliente? En este video hablaremos acerca del control de calidad en el flujo de trabajo Dolby Vision, incluyendo la validación de la metadata, la revisión de las salidas mapeadas y hablaremos acerca de HDMI Tunneling, que es una forma de poder revisar el material en Dolby Vision en una pantalla de consumo. Hay diferentes niveles de QC que se pueden hacer dependiendo de cómo hayas entregado tu máster. Si generaste tu material en un archivo ProRes o secuencia TIFF con un XML con la metadata, el primer paso será reproducir el máster en tu monitor de referencia HDR y revisar para detectar cualquier detalle o artefacto en la corrección HDR. El segundo paso sería exportar una versión con Tone Mapping en REC709 y revisarlo. Si hay problemas en la versión HDR, puede que se hayan originado por problemas en la metadata o directamente en la corrección HDR. En este momento deberás revisar metadata que esté fuera de sync, cambios bruscos en el brillo de la imagen en medio de las tomas y revisar tomas que estén muy brillantes o muy oscuras. Si has creado un archivo Mezzanine o un IMF, utiliza un producto compatible con el archivo Mezzanine de uno de nuestros socios con soporte para CMU como Clipster, Transcoder o Cortex y reproduce el archivo en un monitor de referencia HDR para detectar cualquier problema, pero también verifica problemas de compresión en JPEG 2000 o en el archivo Mezzanine directamente. Posteriormente, y utilizando la reposición del CMU, reproduce la versión en un target de CDR y revisa para localizar metadata fuera de sync, cambios bruscos en niveles de brillo de imagen y escenas que estén muy oscuras o brillantes. Sin importar la forma en la que tú exportas tu master de Dolby Vision, deberás siempre realizar una validación de tu archivo XML con la metadata de Dolby Vision. La validación se realiza a través de Metafire, una herramienta que forma parte de Dolby Professional Tools. Metafire verifica que el archivo cumpla con todas las especificaciones, por lo que es un paso esencial de QC. Ahora veamos en Metafire cómo se realiza este procedimiento. Abrimos Metafire en nuestro sistema y el comando que tengo que escribir es Metafire guión guión, validate y el nombre del archivo. Como puedes ver, Metafire nos da un resumen del XML y nos indica si pasa o no la verificación de cada uno de los parámetros. Como puedes ver, nos indica que en este caso no hay ningún error en esta metadata. Si Metafire identifica algún problema en tu XML, deberás resolverlo en tu sistema de corrección de color. Otra forma de revisar tu material es hacerlo de la misma forma en la que le haría tu espectador viéndolo en un equipo de consumo, revisando metadata fuera de sync, cambios drásticos en el brillo de una toma o tomas que estén muy oscuras o muy brillantes. Si has visto contenido en Dolby Vision en los servicios de streaming, básicamente has visto esto en acción. En otras palabras, una televisión de consumo tiene que recibir la orden de entrar en modo Dolby Vision. Esto no puede hacerse con un archivo mezanín, por lo que hay dos formas de hacer que una pantalla entre en modo Dolby Vision. La primera es con un contenido codificado para Dolby Vision y la segunda es utilizando el HDMI tunneling en un CMU a través de HDMI que hace que el equipo entre en un modo de Dolby Vision. Algunos puntos a considerar son que el tunneling HDMI está limitado por el momento a HD y que el tunneling no está diseñado para hacer un reemplazo de monitores profesionales de referencia para visualizar los distintos targets. Dolby recomienda que calibres tu televisión utilizando herramientas de calibración como Kalman de SpectraCal. Una vez que has realizado todos los pasos de QC y resuelto cualquier detalle, lo siguiente es entregar el máster a tu cliente, quien a su vez lo entregará para hacer un equipo de máster codificado en sistemas de codificación de nivel empresarial que soportan Dolby Vision para crear un máster codificado que esté listo para los distribuidores de streaming. Este máster también puede ser utilizado para generar otras versiones como HDR10 o versiones CDR de un proyecto o puedes hacerlo tú directamente desde tu sistema como lo hemos hablado en videos anteriores. Pues estamos por finalizar. En el siguiente video terminaremos la serie y hablaremos acerca de otros recursos sobre HDR y Dolby Vision.